Un adiós se llevó los años más felices de mi vida Dejándome el alma triste y fría Volviendo a la soledad y a pensar cómo estarás No te puedo olvidar Tu ausencia es algo que me tiene herida La noche es larga y mi cuerpo extraña El amarte otra vez como ya lo hice ayer Hoy sentí Empiezo a recordarte Empiezo a lamentarme Como ya lo hice ayer Como ya lo hice ayer Ya no puedo reír No sabes cuántos días he llorado No tenerte más entre mis brazos Debes ser tu boca más Y mi sentimiento fue con yo Yo no sé vivir así Tú lo eras todo para mí Anhelo verte para hablarte de todo Quiero llamarte y susurrarte Te quiero Como tú te quise hacer Como ya lo hice ayer 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 Volveré 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 Volveré